Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, según donde se encuentran en cualquier parte de la República, su servidor, doctor Francisco Osuna, director general de Frecuencia Antares Radio y Televisión, transmitiendo desde Tulancingo, Hidalgo, en una tarde fresca, maravillosa, para todos nuestros amigos de Frecuencia Antares, y nos encontramos con una gran persona, candidata al cuarto distrito del partido Encuentro Social. Solidario. Solidario, Encuentro Solidario. Así es, mis queridas amigas y amigos, la licenciada Violeta Guarnero Cervantes, del distrito cuarto, pues muchísimas gracias, licenciada, por aceptar la entrevista, y me interesan mucho sus propuestas respecto a no al aborto, el sí a la vida, platíquenos, licenciada, ¿cuáles son sus propuestas? Pues es una propuesta del partido Encuentro Solidario, es por eso, fue uno de los motivos por los cuales yo me motivé a estar en este partido, porque es un partido que está retomando los valores y los principios, lo que es la familia. Hoy la vida para mí es muy importante, tengo dos hijos, los dos tuve problemas en el embarazo, y es cuando tú tomas esa parte, ese instinto maternal de defender a tu hijo, ¿no? Yo a los tres meses con mi primer hijo me fracturé la nariz, y el instinto te hace luego, luego agarrar tu estómago, ¿no? Ese es el motivo principal de hoy defender la vida, ¿no? A mi hija a los ocho meses le traía un soplo en el corazón, yo quería tener un parto natural, y pues me dijeron, pues piénsalo, porque si en ese parto sale alguna otra situación, pues corre la vida de tu hijo, y dices, ahora sí que primero la vida de mi hijo y después la mía. Y hoy por eso invito a la ciudadanía a que voten por este partido, que es un partido que trae mucho el retomar los valores de la familia. Estamos en una sociedad que desafortunadamente, a veces por falta de información, hay muchas personas que defienden algo que ni siquiera lo ha vivido en carne propia, lo que es tener un embarazo. O muchos que en algún momento no pueden tener hijos, ¿no? Y que desean tanto tener un hijo. Si bien es cierto, hay algunas situaciones de violencia, hay unas situaciones que tampoco estoy a favor de ellas, pero hay más opciones. Siempre la vida te permite tener más opciones. Claro, totalmente de acuerdo, licenciado. Me interesa también que va a bajar el 10% al IVA, es una propuesta. Así es. Hoy ustedes se han dado cuenta que los más castigados somos todos los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos. Sí, totalmente. Y cada vez sube más. Oh, sí. Entonces tenemos que hoy defenderlos en el Congreso de la Unión. Eso es lo más importante que hace un diputado, la representación del ciudadano. Así es. Muchos no lo logran y no es porque sean malas personas. Hoy hemos visto que hay gente que no está preparada para estar en esos puestos. Totalmente. Que no tienen una profesión afín para conocer las leyes. Y eso define mucho el por qué no hacen su trabajo y nada más van a cobrar. Ajá. Necesitamos gente preparada, gente que realmente tenga conocimiento de qué va a hacer en el Congreso y no gente que nada más vaya a aprender. Ahora sí que aprender a la escuela. Exactamente. Entonces, ¿por qué lo hemos visto? Es un desastre. O sea, no, no, no. Ya está. Veo cada debate, cada cosa que proponen allí, que se la sacan de la manga ese express. Pero bueno, por eso vamos a apoyar a la licenciada, a aquellas amigas y amigos. Hay buenas propuestas, también la castración química a los violadores, precisamente ese es un tema controversial, pero también necesario. Sí, ahora sí que es importante que hoy como ciudadanos, como yo les decía, busquemos opciones, pero opciones que sean viables. Hay opciones que no son viables y que afectan a los ciudadanos. Esta opción es una opción viable, que no se va, no vamos a erradicar totalmente, pero sí podemos empezar a hacer un granito de arena y empezar a castigar a la gente que en algún momento daña a nuestros niños, a nuestras mujeres. Y hoy ya no importa incluso si eres mujer o eres hombre. Hoy la violencia viene no nada más en el género femenino, sino también en el masculino. También nosotros hoy no venimos a pelearnos con los hombres, hoy venimos a unirnos. Nosotros somos seres humanos y por el hecho de ser seres humanos necesitamos respetarnos. No venimos a pelearnos con nadie, venimos a sumar. Hoy es ganar, ganar. Si empezamos a tener esa mentalidad, a cambiar nuestro chip, que somos seres humanos, que necesitamos respeto, respeto a la vida, respeto a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, al valorarlo, a quererlo, amarlo, vamos a poder lograr más. Totalmente de acuerdo, licenciada. Finalmente la propuesta también de yo educo, precisamente a mis hijos, el pin parental. Así es. Hoy la educación, incluso déjame decirte que es muy importante la educación sexual. Yo estoy a favor de ella, pero en una educación sexual sana, ¿no? Hoy creo que, si bien es cierto, la escuela es primordial, pero también nosotros como padres tenemos derecho de elegir en qué momento les vamos a hablar a nuestros hijos de sexualidad. Efectivamente. En qué tipo de sexualidad les vamos a hablar. Porque hoy quieren ver cosas que todavía a lo mejor nuestros hijos todavía no están preparados en esa edad. Entonces, creo que para todo tiene una edad, tiene un tiempo, y nosotros como papás tenemos ese derecho de decir en qué momento podemos hablar de esos temas con nuestros hijos. Totalmente de acuerdo, licenciada. En verdad me llamaron la atención las propuestas de la licenciada, precisamente, ¿por qué? Porque son temas que hay que tocar, hay que poner el dedo en la llaga, y de esta manera buscar soluciones a lo que realmente nos está quejando en el país. Precisamente la inseguridad también es otro de los temas que estamos viviendo, y también, obviamente, pues poner castigos ejemplares. Y invitar a la población a que salga a votar. Dentro de nuestros recorridos hemos visto mucha gente que se queja de los partidos políticos, del sistema. Pero, ¿qué creen? El día que nos toca ir a ejercer nuestro voto, el 70% de la población no sale a votar, y menos en estas votaciones. Y es ahí donde nos debemos de manifestar, es ahí donde nos debemos de quejar. ¿Ya después para qué? Esa sí es nuestra responsabilidad. Yo creo que en esa parte es muy importante que empecemos, como ciudadanos, a tomar lo que nos corresponde. Totalmente. Así que si te vas a quejar, quejate, pero en las urnas. ¿Ya después para qué te vas a quejar? Es ahí donde tienes que manifestarte. Y no anulando tu voto, porque anular tu voto y ir a votar es lo mismo. Oye, ejerce tu derecho. Infórmate quiénes somos los que estamos participando, porque desafortunadamente la gente no se informa. No, no, no. Van a votar y a lo mejor votan por un color y ni siquiera saben quién es, de dónde viene, cuáles son sus valores, cuáles son sus principios. Si tiene una licenciatura, muchos entran y no tienen ni siquiera licenciatura. No, exactamente, no son precisamente las cuestiones básicas del derecho parlamentario, del derecho civil, penal, etcétera, todas las derivaciones. Pero eso sí, las leyes express y a ver si funciona. Si no funciona, la quitan y la cambian, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Entonces, invítanos a salir a votar este 6 de junio. Esa sí es tu responsabilidad como ciudadano. Esa sí es tu derecho y hay que ejercerlo. Hay que ejercerlo informado. Ahora sí que hoy no te puedes quejar después de las elecciones, porque tú tuviste la oportunidad de elegir y a lo mejor no lo quieres hacer. Ejerce tu derecho y es tu responsabilidad como ciudadano. Así es, queridas amigas y amigos, votemos por la licenciada Violeta Guarnero Cervantes, candidata a diputada federal por el cuarto distrito, aquí en Tulancingo, Hidalgo. Y pues, enviamos saludos a todos los amigos de la Ciudad de México, Ciudad de México, en fin, de todo el país donde nos ven. Y votemos este 6 de julio por la mejor opción, que es la licenciada Violeta Guarnero Cervantes, candidata a diputada federal del Partido Encuentro Solidario. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias a ti, de verdad. Para mí es un honor encontrar ciudadanos como tú, que se preocupan por dejar un granito de arena desde sus trincheras. Y sé que tú, desde tu trinchera, estás haciendo algo diferente y estás dejando una huella. Muchas felicidades. Gracias, licenciada. Pues ahí está, amigos. Votemos por la licenciada Violeta Guarneros el 6 de junio. ¿Ya es la licenciada Violeta Guarnero Cervantes? Ya. Ok, ahí está. Lista en todo. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias.